Y ahora nos metemos con las recomendaciones para sentirnos mejor y llegan de la mano, por supuesto, de la profe Lore. ¿Cómo estás? Muy bien, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida a Telediario. Muchas gracias. Bueno, con algo que realmente lo padecemos todos, que tiene que ver con la postura. Exacto. ¿Cómo ayuda una buena postura a encarar el día de otra manera? Lo que sentimos es, nos sentimos más ágiles, flexibles, y nos hace no estar tan cansados. El tema de los hombros caídos, que hoy hablábamos, los hombros caídos hace una postura también a desinterés, porque estamos con un desgano. También esa actitud que tenemos que tomar, para ayudar a tener los hombros en su lugar, tenemos que fortalecer los músculos de la espalda. Esa es una gran recomendación. Para fortalecer los músculos desde la espalda, vamos a ver ejercicios que estoy mostrando y también estirarlos, porque estamos mucho tiempo sentados. También, tanto niños como grandes, permanecemos en el día muchas horas sentadas, y eso hace que debilitemos la columna. Y además no genera contracturas, por ejemplo, parte del estrés pasa también por ahí. Lógico, porque la gravedad hace que nosotros, si tenemos nuestros músculos alineados, nos forcemos menos. Ahora, al desaliñarlos, porque queremos descansar, producimos el efecto contrario. Y también desgastamos nuestras articulaciones y nuestros huesos se van desgastando y hace que también genere más debilidad. Claro, ahora atención a aplicarlo todo el día, cuando uno almuerza, no solo que uno trabaja. Claro, cómo nos deberíamos sentar, eso sería útil saber. Tenemos que poner toda la espalda, apoyarla detrás en la silla. Después, las rodillas a 90 grados, los pies apoyados en el piso. Bien apoyados, nada de punta de pie. No, bien apoyados. Tampoco cruzar las piernas. Porque nosotros al cruzar las piernas, además de frenar el flujo sanguíneo, que cortamos la circulación, hace que debilitemos una cadera. Y al pararnos, esa cadera que está débil, estamos trabajando en disincronía. Entonces, tenemos que empezar a volver a empezar y nos volvemos a sentar y volvemos a cruzar las piernas y nos vuelve a pasar. Ahora, estamos viendo ejercicios. Por ejemplo, este que estamos observando. ¿Qué beneficio nos da? Bueno, nosotros ahí lo que estamos estirando justamente son los flexores de cadera. Que están relacionados con la zona lumbar. Muchos sufren de dolor en la espalda, en la zona baja de la columna, porque es la parte que más esfuerzo realiza durante el día. En la cintura. Exacto, en la cintura. Entonces, con este ejercicio, hacemos movilidad en la parte baja de la columna y en los flexores de la cadera. Claro. Ahí también seguimos estirando. Con una pelota, estiramos también la parte baja de la columna. Son ejercicios simples. También tenemos que tratar de focalizar un centro fuerte. El abdomen, que es lo que vimos en la columna pasada, si está fuerte nos ayuda a sostener la columna recta también. Y esto evita lesiones también. Claro. Mantener, por ejemplo, estas conductas que vos estás remarcando respecto a la postura. Exacto, porque nosotros teniendo una columna fuerte, una espalda fuerte, si, y flexible, y un abdomen también en su lugar, así. Nosotros al llevar los hombros hacia adelante, también vamos a tener más panza. Y ahí estamos viendo también un trabajo que tiene que ver con los hombros. Claro, ahí estamos estirando toda la columna. Son movimientos simples, que eso yo lo estoy marcando con un box, porque tengo en el estudio, pero podemos hacerlo en una mesa, en una silla. ¿Sí? Son con elementos que tengamos en nuestra casa y a nuestra disposición. Y siempre movimientos lentos, ¿no? Para no evitar que de manera brusca podamos también lesionar. Exacto, lentos, lentos. Y también, bueno, hay que ver, de cuidar la salud, siempre es mejor prevenir que curar, ¿sí? Por supuesto. Entonces nosotros tratamos desde niños empezar a educar esa postura. Siempre nosotros como, yo como mamá, y mi mamá me lo decía, derechitos, derechitos. Bueno, es un sabio consejo, ¿sí? Tener los hombros relajados, tratar de que haya una simetría en los hombros, en las caderas, en las rodillas, los apoyos en los pies, ¿sí? Cuando estamos parados. Y además los chicos ahora pasan muchas horas delante de la computadora. Muchas horas. Así que también hay que enseñarles. Otra cosa importante, que en la computadora llevamos el mentón hacia adelante, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de mantenernos dentro de un eje, ¿sí? Muy bien. Mantener la cabeza dentro del eje hace que nos cansemos menos y no tensionemos nuestros músculos de la espalda. Vamos a repasar los principales puntos. Perfecto. ¿Te parece? Sí, bárbaro. Ahí está. Las placas entonces con estas recomendaciones para sentirnos bien, ¿eh? Cómo lograr una muy buena postura. Exacto. Bueno, uno de los puntos, lo que vos mencionabas, ayuda a permanecer en un estado relajado, flexible, minimizando el esfuerzo. Exacto. Eso por el hecho de la gravedad. Nosotros si nos vamos del eje, la gravedad cae sobre el punto que se fue del eje. Entonces pesa más. Y aquí uno de los puntos, por ejemplo, donde tenemos que resaltar que mejora además la respiración y reduce el riesgo de lesiones. Exacto. La otra placa también que tenemos respecto a esto, hablábamos, la PC, cómo mejorar también la postura, que además evitar esto que mencionabas, llevar el mentón hacia adelante. Exacto. Una postura en la silla, otra de las recomendaciones, evitar cruzar las piernas y encorvarse y por supuesto evitar también un colchón de baja calidad o mala postura. Esto también mejora nuestro descanso al momento de dormir. Exacto. La hora del descanso es muy importante. Siempre es recomendable o dormir boca arriba o de costado, ¿sí? No boca abajo porque si no estaríamos forzando nuestra columna cervical, tendría que estar de lado, ¿sí? Y también no tendríamos las curvaturas naturales que tenemos en nuestra columna. Estoy intrigado por el tema de la semana que viene. Ah. ¿El salero? Exacto. Así podemos saludar con ganas. Mirá vos. Bueno, atención, ¿eh? A tenernos en cuenta. Sí, buenísimo. ¿Qué movimientos hay que trabajar? ¿Qué músculos vamos a trabajar? Exacto. Respecto a esto, se llama el salero. Exacto. Muy bien. Bueno, y ahora todos con la buena postura. Así es. Aceptados. Aparte así tenemos buena voz y buena respiración. Muy bien. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Así pasaba entonces la profe Lore por Telediario. Los consejos para sentirnos mejor.